De allá del rancho la peña les traigo el nuevo corrido Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarlo que lo matara un amigo Alegre estaba la fiesta, se celebraba una bola Pulido el llamo y tomado le hacía señas a la novia Y a veces quería besarme como si estuviera sola Antonio murió vendido queriendo allanar la cosa Luisito si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Pulido se te da un grito que se oye en el rancho entero A mi la embraja me gusta, la quiero porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Se agarraron abrazos, se dieron a quemarropa Caio bien muerto pulido y echó sangre por la boca Antonio no más herido pero por poco de toca Pulido perdió la vida Antonio ganó a la abuela Así siempre acá que el hombre Persigue a mujer ajena ¡Gracias!